¿Qué onda, Tim? Esto no es DL3, pero es alrededor DL3. Resulta que Dominos decidió consentir a los medios mexicanos traiendo una promoción bien rifada llamado Dominos Pisa y Juega. Fundaron o pusieron una casa para que los medios vinieran y estuvieran aquí un buen rato trabajando, descansando, comiendo pizzas, algunos refrescos, botanas, así. Y la gente les quedó chingoncísimo este lugar. Les voy a dar un tour por la casa de Dominos. Y si ustedes quieren ser parte del E3 también con Dominos, pueden participar para un combo bien rifado. Por $169 se van a llevar una pizaga grande, un refresco de un litro y medio y unas papotas introduciendo el código GAMERS en la aplicación de Dominos. Chéquenlo. GAMERS, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar el tour. Aquí donde estoy creo que es la sala. Está bastante como este pinche sillón. Ok. Chéquen la vista nada más porque estamos en una torre en el catorciavo piso. Y esta es parte de lo que nos podemos encontrar acá. Tenemos la tele donde podemos venir a ver conferencias. De hecho, aquí voy a ver la conferencia de Bethesda. A ver qué tal se porta todo el asunto. Allá al fondo tenemos la cocina. Ahorita vamos a ir para allá. Luego, por acá, te encuentras gente de Atomics trabajando. ¿Verdad, Rodo? Así es, carnal. Harto, harto trabajo. Es porque aquí no desperdician ni un solo minuto. Más estaciones de trabajo. Por acá, tiene tres pisos esta madre y una azotea preciosísima. Acá la cocina, les decía, donde se entrega toda la pizza que nos vamos a tragar el día de hoy. O una segunda sala que también tiene TV. Entonces, puedes ver acá la conferencia y todavía hay más para arriba. ¿Ve? Luego, por acá, te encuentras a la gente de Barca y trabajando. Porque hay que desquitar la papa. Y acá. Vean esta chula de vista, por favor. Más espacio. No más. ¿Qué brutos los de Dominos? La neta, sí se la rifaron. ¿Saben qué? Esta onda ni siquiera conocía yo esta parte de Los Ángeles. Pero no, está muy rifada. Entonces, puedes comer pizza, puedes tomar unos refrescos, comer botana, venir a descansar. De hecho, ahorita me voy a aventar, les dije la conferencia de Bethesda. Pero aparte, voy a editar un par de videos y los voy a subir con la conexión de aquí mismo. Me estoy colgando bien gacho, pero la idea es que eso es lo que vengan a hacer a Dominos House. Esperemos que en próximos E3 también lo apliquen. Porque la neta, sí hace falta descansar un poco después de tanta chinga que nos metemos acá. Ok, gracias Tim por ver este video y mostrarles un poco de esto. Aprovechen la promoción de Dominos también. Gamers, descarguen la app. Y pizza grande, papotas. Y 1.5 litros de refresco nada más para eso. Gracias Dominos. Gracias. 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 Gracias.